Un elemento decorativo de una altura de algo más de tres metros, que son tres reyes magos con un buzón y además rodeado de unas cajas de regalo. Podría enseñar la fotografía, pero bueno, preferimos que se vea en la calle. Como digo, tiene una altura de un poquito más de tres metros y lo ubicaremos a lo largo del centro comercial abierto para que todas las personas puedan verlo. E igualmente podremos encontrarnos con algunas vagonetas creadas para la ocasión, que creemos que además de Navidad, bueno, pues nuestro pasado minero nos pareció que podía ser interesante tenerlas. Por supuesto, vamos a tener el concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia, que se celebrará los días 17, ya le daremos la información, pero 17, 21 y 22. Y bueno, entraremos más. Como hemos dicho, va a haber… Bueno, no lo he dicho aún, pero tendremos, como siempre, un folleto con todas las actividades donde vendrá, donde se van a realizar su ubicación, los horarios y días. Aparcado, que estamos tratando y así se hará de conceder una hora de parking gratuito para las dos mil primeras compras realizadas entre el 15 de diciembre y el 5 de enero. Para esto deberán sellárselo en caja los tickets de compra para poder canjear esa primera hora de parking. Como digo, por supuesto… Bueno, los dos parkings que entendemos que vamos a utilizar para eso, que estamos pendientes de que lo confirmen, pero creemos que va a ser así, son los parkings de San Agustín y el parque de San Juan Bosco. Por supuesto, porque esto sí me lo han preguntado, nos lo han preguntado a todos, creo. Este año habrá trenecitos. Claro que sí, el trenecito es un símbolo de la campaña de Navidad en Linares, es un símbolo de la Navidad en Linares. Es de la actividad desde que yo empecé en acil, hablamos del 2003, siempre ha estado, se utiliza para muchísimas cosas, es muy demandado y, como digo, es un símbolo de la Navidad. Y sí, va a haber, claro que sí, trenecito que, además, va a empezar a circular en Linares el día… Ah, no lo tengo aquí, pero creo que es el 18, ¿no? Perdóname, creo que es el 18. No, perdón, el 15, entre el 15 de diciembre y el 5 de enero. No, 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 perdón, creo que es el 18, me he equivocado, el 15 de diciembre es lo anterior. Como digo, ese trenecito sí que es verdad que también va a tener unas circunstancias especiales este año, porque no… Estamos acostumbrados a ver el tenecito, por utilizar un término coloquial hasta la bola, y este año hay que limitar eso. Hay un protocolo que ya se explicará en el momento en que se ponga a funcionar, pero sí que es verdad que lo que se pretende es que se haga una especie de burbujas para que no haya problemas o no haya riesgo de contagio. Como digo, todo será explicado, pero lo importante es que sí, a toda esa gente que pregunta, que me ha preguntado a mí también, el trenecito claro que va a circular por las calles de Linares. También habrá animación musical, también habrá una caravana de coches clásicos y, por supuesto, una campaña publicitaria. E igualmente, además de estas actividades y tal como iniciamos el año pasado, con la intención de que sean las máximas áreas del ayuntamiento las que colaboren en la campaña de Navidad, y se vean envueltas y todos aportemos todo lo que podamos, van a existir actividades de cultura, con una amplia programación que será anunciada, ya se ha anunciado, de hecho, pero bueno, se verá. Y además actividades de festejos, que ya os adelanto que la semana que viene habrá una rueda de prensa para que las presente la concejal de festejos, pero que se van a unir a todo el bloque, como el año pasado hicimos, de campaña de Navidad, y hay algunas que son verdaderamente interesantes. Estas son las actividades que se van a realizar en la campaña de Navidad. Como he dicho al principio, es un año muy diferente, es un año en el que ha costado mucho trabajo innovar. Por eso, empezaba hablando de la Cámara y de ASIL, pero quiero volver a reiterar el agradecimiento personal y del ayuntamiento, al personal de la Cámara de Comercio, al personal de ASIL y al personal de Turismo Linares, porque en realidad nosotros estamos aquí hoy, pero quien se lo curra, quien lo trabaja, es ese personal, que es quien tiene ideas, propone, innova, nos las cuenta, y nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero en realidad el trabajo es suyo. Estamos seguros de que va a gustar todo. Empezaremos, no sé si lo he dicho anteriormente, pero empezaremos con la animación el día viernes 18. A partir de ese día nos iremos encontrando todas las actividades, como he dicho antes, en el folleto se podrán ver, y vuelvo a decir lo anterior. Sería imposible sin el personal de la Cámara de ASIL y de Turismo Linares que se desarrollara esta campaña de Navidad. Estamos seguros de que va a gustar mucho en Linares, pero si es verdad que tenemos que tener todo en cuenta, el esfuerzo que se ha hecho para conseguir lo que no es fácil, que es adaptar todas las actividades de la campaña de Navidad para que no supongan un riesgo para la salud de los linarenses. Desde aquí invito a toda la ciudadanía de Linares a que las disfrute, con responsabilidad siempre, pero a que las disfrute, y que esta Navidad tan extraña y en la que estoy seguro que muchas personas no tienen ninguna gana de celebrar, bueno, al menos pongamos un poco de sal y pimienta para hacerla algo más llevaderas, y, por supuesto, que los niños sí puedan disfrutarla, que son los que mejor se han portado en toda la pandemia. Como siempre, pues, mejor compañía imposible, ¿no? Es decir, Cámara y Ayuntamiento, y es, como siempre, un placer trabajar con ellos. Enrique, bueno, ha contado un poquito todas las actividades que va a haber. Yo voy a empezar primero agradeciendo a la Junta de Andalucía también y a su Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria y Universidad de Jaén por su apoyo económico concedida al Centro Comercial Abierto, para que, de esta manera, nos permita poder llevar a cabo aún más actuaciones de las que se realizan habitualmente dentro de esta campaña de Navidad, ¿no? También agradecer, como no, a todo el personal del Ayuntamiento, tanto de la Cámara y como de Acil, porque sin ellos esta campaña verdaderamente no podrían ser. Es decir, ellos hacen realidad esta campaña con su trabajo y su ilusión, donde incluso muchas de las ideas han tenido que quedar un poquito en un cajón por responsabilidad, ya que hemos tenido que agudizar un poquito la imaginación, puesto que principalmente la seguridad es lo que perebre decía, ¿vale? Esta Navidad se presenta con un lema. Este año eres tú nuestro mejor regalo, llenemos linares de luz. Nuestros asociados, comerciantes y hosteleros, están preparados para dar lo mejor de ellos con ilusión, esfuerzo y aportando la mayor seguridad. Llevamos mucho tiempo diciendo que nuestro comercio y nuestra hostelería es seguro. Estamos con cierta tristeza porque las medidas que se han adoptado actualmente con respecto a la hostelería, que no creo que sean acertadas, pero bueno, tenemos que avanzar y continuar con ello. Nuestros comerciantes y hosteleros quieren que con sus regalos llenenles esa ilusión de muchos meses de no poder dar cariño a los tuyos o de agradecer la paciencia de muchos, sobre todo por esas reuniones que hemos tenido tan peculiares, lo que sería en casa, que es algo que se pidió diciendo a ver si paso más tiempo con mi familia, pues sí hemos pasado más tiempo con la familia. Y evidentemente, pues queremos que con esos regalos describan una sonrisa, los que la reciban, tan necesarios en estos momentos tan difíciles. También queremos que cuando estemos juntos disfrutando de nuestra gastronomía, sintamos el cariño y la cercanía de los nuestros, pero siempre con responsabilidad. Los abrazos pueden esperar un poco más, ya vendrán, pero esa sonrisa que se transmite con los ojos es así que no se puede esperar y ellos quieren acompañaros y ser parte de esos momentos. Por eso, sobre todo, hemos volcado todos nuestros esfuerzos a crear un entorno seguro y agradable para todos, donde salgamos sin miedo, pero responsablemente, que nos llevemos de nuestros comercios la ilusión y de nuestra hostelería la compañía y un buen recuerdo. Si somos todos responsables, esta Navidad brillará con luz propia, esa luz que cada uno tenemos dentro y con ello llenaremos linares de luz. Bueno, dentro de la campaña de Navidad, también, como ha dicho Enrique, sabéis que todo el año realizamos un sorteo, ¿no?, donde este año hay muchos más regalos. Sorteo en el que se podrá participar al realizar cualquier compra, ¿no?, en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña de Navidad, donde se se darán, aparte de la estrella, una papeleta, ¿no?, para rellenar y así poder participar en todos los sorteos. Concretamente, en el que tradicionalmente realizamos todos los años, este año vamos a dar 121 regalos, ¿no?, regalos que consideramos bastante interesantes y sugerentes. Voy a pasar a nombrarnos un poquito y también a agradecer a aquellos que han hecho posible también que este sorteo se pueda realizar. Tenemos 26 vales a canjear, por un valor cada uno de ellos de 75 euros, canjeables en el establecimiento que indique el propio vale. Como hemos dicho, siempre dentro de lo que serían los establecimientos adheridos a la campaña. También 27 vales a canjear por un regalo sorpresa en los establecimientos que indica el propio vale. También tenemos cinco carros de compra, por un valor cada uno de ellos de 75 euros, gentileza de Alcampo Linares. Después también tenemos 10 vales canjeables por combustible, por un valor cada uno de ellos de 20 euros, gentileza de Martín López Carburante. Tenemos también 30 lotes de Patep, cada uno compuesto de seis unidades, gentileza de Grumet Cazorla. Tenemos otro carro de compra, gentileza de Brazales. Tenemos una cesta de regalo de aceites, finca San José, edición limitada. Una estancia de una noche en un hotel, gentileza de viaje en casa. Y, como ha dicho Enrique, 20 cheques regalos por un valor cada uno de ellos de 100 euros, canjeable solo el establecimiento adherido a la campaña de Navidad. También quería realizar un agradecimiento especial a Bulli Linares por su apoyo continuo e incondicional que viene realizando desde siempre. Y, para terminar, no debemos olvidar que debemos comprar y consumir en Linares, que es el momento, consumir con responsabilidad y cumpliendo la norma de seguridad establecida. Os invito a hacerlo, y recuerda que este año tú eres nuestro mejor regalo y llenemos Linares de luz. Pues muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Yo entiendo en un principio, me sumo a lo comentado por Enrique, Juan Carlos, en cuanto a la felicitación de los empleados, de la gente que ha colaborado, desarrolla esta campaña y otros muchos años, que son siempre ellos el alma de que podamos estar aquí y que se desarrolle esta campaña, casi perfecta pudiéramos decir años anteriores. Es verdad que este año es un año atípico, como decía Enrique, totalmente atípico, muy complicado para poder realizar actividades en las calles. Tenemos la limitación que nos establece la autoridad competente, pero yo creo que haciendo las cosas bien podemos hacer una Navidad por lo menos cercana y que nos sirve de ayuda a la situación que estamos viviendo. Porque yo entiendo que el eslogan de este año, en el que dice que llenemos linares de luz, yo quisiera que esa luz fuera al final del camino, perdona, porque entiendo que estamos en un túnel bastante negro, ¿no? Pero yo creo que vamos a salir adelante con la ayuda de todos y el trabajo de todo el mundo. Bien. Por otro lado, también quisiera felicitar, bueno, al vídeo, un vídeo que es muy bonito, muy fino, muy conseguido, creo. Y, por otro lado, también el cartel, que es un cartel bastante significativo y que dice mucho. Yo quisiera también resaltar la colaboración que esta Cámara, con ASIL y el ayuntamiento, sobre todo el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento en apoyo al autónomo, al comercio y a la hostelería de linares, una serie de actuaciones que ha hecho, tanto económicas como de otro tipo, que creo que hay que resaltar, porque es importante que nuestro ayuntamiento esté a nuestro lado. Por eso también nosotros tenemos que estar a su lado, apoyarlo y entender sus decisiones complicadas y difíciles que creo que en algunos momentos han tomado y tienen que tomar. La colaboración que siempre se ha hecho, que llevamos todo el año haciendo con el ayuntamiento, pues es bastante significativa en distintas actividades que hemos hecho, de promoción del comercio, de la hostelería, en fin, que se han hecho bastantes promociones en combinación para poder activar nuestro comercio con todas las dificultades en las que estamos pasando, tanto con el consumo como los horarios tan recortados que tenemos en los dos sectores. Eso no quiere decir que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando y trabajando. Eso es lo que sabemos hacer desde siempre, sobre todo el comercio, lo que hemos hecho toda nuestra vida, trabajar y luchar y hemos estado, hemos pasado por mucha incertidumbre y esperemos que este salga. Salgamos de dieta, lo que pasa es que está muy ajena a nosotros y nos está haciendo muchísimo daño. Yo, por otro lado, esta actividad es que, como decía Enrique, la plataforma de Marketplace, creo que es una herramienta que llevamos muchísimos años estudiando la posibilidad de desarrollarla, y así tengo que llegar a este momento para salir adelante porque creo que es una herramienta importante y buena para poder seguir adelante, luchando y consiguiendo que nuestro comercio siga funcionando y siga saliendo adelante. Yo, en realidad, tampoco me quiero extender mucho porque aquí lo importante ha sido lo que ellos han contado, que la campaña ha contado a los detalles. Creo que es bastante amplia, independiente de las dificultades que se va a tener por el tema de restricciones que tenemos. Pero, bueno, yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo porque tenemos que seguir vivos, y seguir vivos, y seguir luchando y siguiendo adelante de sacar nuestra Navidad y nuestro comercio. Y yo, desde aquí ya, por terminar, yo pido dos responsabilidades. La responsabilidad con respecto a lo que tenemos, ¿no?, a respetar lo que la autoridad nos ha impuesto, porque es que es imprescindible que seamos respetuosos con todas las medidas que hay establecidas. Y, por otro lado, le pido a los ciudadanos de Linares, por el momento también, que seamos responsables de que estemos con nuestro comercio y con nuestra hostelería. Por eso, lo que yo solicito, y creo que es que cada uno tiene que estar en su momento y apoyar a los que tenemos en nuestra ciudad, que son muchos puestos de trabajo que los que estamos manteniendo, y que necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos. Y que, sin ninguna otra cosa más, yo deseo feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.